¿No? El Día de los Santos, el Día de los Muertos, es un mes que inicia con mucha nostalgia, incluso con el recuerdo de nuestros seres que más hemos amado, pero que ya están en algún otro lugar, ¿no? Y hoy vamos a platicar de todo esto, pero qué mejor con la numerología. Hoy nos acompaña Maris Díaz, ¿cómo estás? Muy buenos días, especialista en numerología. Buenos días, muy contenta de estar aquí contigo, Mónica, y con todo tu público, con este mundo mujer, ¿verdad? Que tenemos todo lo que hablar de los números sobre el mes de noviembre en este día, y pues hablarles que la numerología son símbolos sagrados, que con nuestra fecha de nacimiento nosotros podemos tener todo un panorama de nuestra vida y saber cuál es nuestra misión de vida, el propósito de vida por el que estamos aquí. ¿Desde cuándo se tiene el estudio con los números en la historia? Porque esto se remonta, mira, te voy a decir que el esquema que manejo yo, por ejemplo, en numerología, es lo que se llama el esquema pitagórico. Entonces, nosotros, para nosotros, pitágoras, es con lo que se hace este esquema pitagórico, de ahí depende una escala mágica, que vas asignando a cada letra de tu nombre, vocales y consonantes, un número, y de ahí sale lo que es la personalidad, destino y karma. Y luego se hace un esquema con la fecha de nacimiento, tal como es el día en el que estás registrada en tu acta de nacimiento. Hay gente que, por ejemplo, nació el 2 de marzo y la registraron el 15 de marzo. ¿Qué voy a hacer yo en la numerología? La del 15 de marzo. Y aparte hago la del 2 de marzo para saber por qué a sus padres le cambiaron, porque al cambiarle la fecha le cambiaron todo el destino, o quitaron quizás algunas cosas que venía a trabajar. La numerología es algo perfecto matemático. A veces me preguntan, oye, es que quiero una lectura. Ay, es que yo nunca había venido a nada de esto, pues he sido a lectura de cartas y todo. Y entonces yo les digo, es que los números no son adivinación, los números son perfectos. Son matemáticas perfectas que yo distribuyo nueve esquemas, y desde ahí tú puedes saber tu día personal, mes personal, año personal, y por supuesto tu numerología de nacimiento, ¿no? Que ahí, pues nos habla de cosas maravillosas, por ejemplo, el mes en el que naciste es el aprendizaje por el que llegamos al mundo. Y también nos habla de ti, habla personalmente de la persona que tiene esa fecha. El día de nacimiento nos habla de la madre, cómo va a ser nuestra madre, qué tipo de relación vamos a tener con ella, y si eres mujer, cómo eres tú, y si eres hombre, qué tipo de mujer atraes a tu vida. Luego, el año de nacimiento nos habla del padre, y ahí vamos a ver que los hombres, si son hombres, va a hablar de ellos mismos, y si somos mujeres, qué tipo de hombre atraemos a nuestra vida. Y luego, la suma de mes, día y año nos va a dar lo que es la misión de vida, o lo que es nuestra mente. Y la misión de vida es el propósito de vida. O sea, como yo llamarme María del Carmen, como ser número nueve y ser pisiana, o sea, para mí eso es emblemático, es lo que te marca toda tu vida. Es al destino en el que tú vienes a este mundo, por el que tuviste la sagrada vida, ese don sagrado que es la vida, ahí está tu propósito de vida, y la numerología para eso nos sirve. Luego hay otros dos números que aparecen en el esquema que nos van a hablar, que al sumar el día de nacimiento con lo que es la misión, nos va a dar algo que se llama reacción, y ahí nos va a hablar cómo estaba mamá en el momento del parto. ¿Por qué es importante el momento del parto? Porque mamá es la grande, porque nos da la vida, sostiene la vida, y nos permite que tengamos este cuerpo en el que el alma va a trabajar todo el tiempo que esté durante su trayecto de vida en este planeta Tierra. Y la suma de todo, pues ya nos da la síntesis, nos habla cómo estábamos nosotros en el momento del parto, cuando estábamos naciendo, y nos habla de nuestro clave para que nosotros podamos salir adelante en la vida. Cuando sentimos, ay, ya no puedo con esto, ese número nos va a dar la fuerza para avanzar en la vida. Esto entonces se estudia desde raíz, no solamente es yo solito mis números, no, viene desde con nuestros padres. Sí, 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 mira, yo también soy consteladora familiar, entonces para mí, que yo doy talleres y todo por ahí en la página www.delarraízalparaíso.com, van a ver las redes sociales, y entonces ahí se van a dar cuenta que desde las constelaciones familiares nos lleva a destrabar cosas por las cuales no avanzamos. ¿Qué posibilidades tenemos si no las hemos trabajado? Por ejemplo, tú hablabas de noviembre, entonces noviembre viene a trabajar la pareja y la madre. Son cuestiones que es el trabajo en equipo. Entonces aquí muchas gentes que nacen en noviembre se les puede dificultar su relación con su madre y se les puede dificultar también la relación de la pareja, el hacer equipo. Son personas también que cuando están en áreas laborales son muy individualistas y quieren hacerlo todos solitas, entonces tienen que aprender a trabajar en equipo. Entonces el mes de noviembre también es muy emocional, ¿sí? Febrero que también es un número 2 y noviembre que al ser 11 nos suma un 2, o sea, eso es lo importante, ¿verdad? Que siempre queda un solo dígito. Entonces en noviembre al ser un 11, pues une, o sea, esa individualidad y le va a costar trabajo el poder hacer un trabajo de equipo, ¿sí? El primer equipo que se hace es con la madre, ¿sí? ¿Por qué? Porque la mamá toma la semilla de papá, entonces acoge, sostiene y luego impulsa. Y papá, o sea, papá da la vida, pues ahí, ¿verdad? Y la toma la mamá y entonces, ¿con quién hacemos nuestro primer trabajo de equipo con ella? Los tres primeros meses de vida entramos en el romance, si me quedo, no me quedo, ¿qué hago? Ya del tercero al sexto mes ya empiezo, ya me quedo en la vida, entonces empiezo a desarrollarme con más fuerza dentro de mi madre. Y si tú sabes, hay que nacen en seis, en siete o en ocho meses, pero ya el cuerpo ya está formado para salir. Entonces los últimos tres meses, el trimestre de nacimiento, ya estamos entre, me quedo mamá, no mamá, por favor, ya me quiero ir, ¿verdad? Y la mamá también está, ay hijo, no te vayas, ¿verdad? O ay, ya estoy tan cansada con este embarazo que ya quisiera tenerlo, ¿verdad? Entonces entra el momento de la despedida con la madre y salir hacia la vida impulsado por esa belleza y ese don grande que sostiene una mujer, ¿verdad? Y por lo cual una mujer que tiene un hijo debe considerarse valiosa. Hay mujeres que a lo mejor no tienen hijos, ¿verdad? Pero hacen muchos proyectos de vida, o sea, a veces hacen proyectos de negocios, proyectos sociales, altruistas, de muchas maneras, ¿verdad? Entonces ahí, por ahí, fíjate qué importante es saber nosotros que a través de nuestra fecha de nacimiento podemos tener un autoconocimiento que nos permita tener un gran avance en la vida. Porque estamos, yo digo, en este mundo de forma breve. Es un breve instante. Y si no lo aprovechamos, si nos dedicamos a sufrir, a ver el pasado, a quedarnos estáticos, a no avanzar, pues entonces no vamos a ver lo bello para lo que estamos aquí. A veces, a pesar del caos, tenemos que avanzar y seguir siempre adelante. Qué interesante lo que estás platicando y darnos cuenta que esto, si sabemos, si tenemos un estudio de numerología, también parte en darnos bases, entonces, para saber cómo ser mejores con base a nuestra propia numerología, lo que rige nuestra propia vida. Sí, claro. Esa persona viene a ser, a través de la numerología, toma las bases para saber qué es lo que viene a ser. Y entonces, ahí podemos ver también nuestra área profesional. Por ejemplo, los que nacen en marzo y en diciembre, los que son número tres, tienen una gran facilidad como tú para las comunicaciones. Sí, es gente que a través de la palabra hablada, escrita o desde los pensamientos pueden crear cosas maravillosas, o sea, para transmitir a los demás. Podemos ver quién viene como un artista, se pueden ver cosas de vidas pasadas también, Mónica, desde el mes de nacimiento, junto con lo que es el karma, que te dije que el nombre hace personalidad, destino y karma. Entonces, ahí ya el numerólogo, en este caso, va enfocando cómo la persona puede ser una mejor tarea en la vida. ¿Qué pasa con las personas que tienen muchísimos nombres? De verdad, María de Jesús, el Sagrado Corazón, y hasta después los apellidos. ¿Se estudia todo? Todo, todo. Mira, yo tengo un hijo que le puse tres nombres, Gustavo, Gilberto, José. No me preguntes cómo, pero cuando yo lo iba a registrar, me dejaron elegir el nombre, me dejaron y yo me tomé la libertad. Entonces, dije, mi hijo se va a llamar así y va a tomar lo mejor de estos tres hombres, ¿sí? Y realmente, pues, fíjate cómo hay mar que yo en parte de aguas. Entonces, todo eso, ¿qué crees? La gente que tiene muchos nombres, eso le da mucha fuerza en la vida. Pero hay gente que, por ejemplo, tiene nombres que les pusieron como dolores o como repetir nombres de gente que ha sufrido mucho en la vida, ¿sí? Recuerdo que en alguna ocasión llegó un Enrique conmigo y me dijo, ¿por qué te pusieron Enrique? Era mi alumno de numerología en la Ciudad de México. Entonces, me dijo, es por un señor que mi mamá quería mucho, que se perdió y era un gran amigo y vecino y todo. Entonces, yo ahí hasta le dije un acto psicomágico para que pudiera, o sea, sacarse esa muerte que venía cargando de un hombre que se perdió y que nunca supieron de él. Entonces, él me decía, es que yo no sé hacia dónde ir en la vida, ¿sí? Entonces, ese nombre nos ayuda también para que tú liberes y tomes tu propia esencia, que no vengas cargando lo de los ancestros. Si es bueno, qué bueno, pero si no, pues hay que romper eso. Muy bien. Voy a ir a un pequeño corte comercial. Regresando con Maris Díaz, tenemos sorpresas para ustedes, amigos Radio Escuchas. ¿Son cuatro consultas, me decías? Cuatro Estudios General de Númeroloquí. Está padrísimo. Por escrito. Que nos dejen su participación en este caso, ¿no? Sí, y su correo. Desde donde nos escuchas. Exacto. Vamos a un corte y regresamos con más. Estamos en tu mundo, en tu mundo, mujer. Gracias por estar con nosotros en esta segunda hora de Radio Mujer Contigo. Bueno, estamos ya recibiendo la participación de ustedes. Quiero aclarar, no son cuatro consultas, es una por persona y son cuatro ganadores. ¿Sí? ¿Así estamos bien, Maris? Sí. Ahí está. Así estamos bien. Bien. 31, 22, 11, 90 y 36, 47, 18, 83. WhatsApp, ya en servicio contigo, 33, 10, 19, 07, 12. Lo repito, 33, 10, 19, 07, 12. Buenos días, quiero participar por las consultas. Gracias, Rocío Peña. Muchas gracias por estar presente. Saludos cariñosos. Mari Carmen de Dios y que Dios la siga bendiciendo. Muchas gracias. No, ahí está. Mari Carmen, que Dios la siga bendiciendo, más bien. Gracias. Ahí está. Ahí está. Buenos días. Mi nombre es Celia Olmos. También participo. Hoy estamos hablando del mes de noviembre. Si tú naciste en noviembre, hay muchas cosas que se viven en este mes y que son de manera muy especial porque incluso, como bien decíamos, se comparte lo que es la vida y la muerte. En este caso, hoy día de los santos, mañana día de los muertos. Y estamos realmente con una tradición que une a la familia y a nuestros ancestros para sentir que llegan con nosotros y convivir con ellos por medio de las ofrendas y de esta oración espiritual. También son fechas muy fuertes. ¿Qué dice la numerología de un primero de noviembre, de un dos de noviembre también? Mira, para empezar, Mónica, noviembre es un once. Entonces, se queda en un solo dígito, en un dos. Entonces, el dos significa el nacimiento, pero también significa la muerte. Sí, cuando nos aparece en determinado momento, no significa la muerte. Entonces, llegar a la vida es todo un suceso, toda una odisea. Te pueden abortar, te pueden, o sea, hay miles de maneras en las que tú no puedes llegar a la vida. Pero llegar a la vida es el suceso maravilloso donde el esperma, con toda esa movilidad exitosa, te lleva a la victoria y toma el óvulo de la madre. Y ahí sucede el milagro, que estás tú vivo, tú viva. Entonces, el dos, eso significa el nacimiento. Pero después la muerte, si te das cuenta, ella es parejita. Todos se mueren. De ahí nadie te aborta, de ahí nadie te expulsa, nadie te dice que no, ¿verdad? Porque la muerte es algo que siempre vamos a tener. Honrar la muerte es una tradición en nuestro país. ¿Por qué? Porque todas esas personas que mueren son parte de nuestro sistema. Nosotros tenemos a papá y a mamá y después de papá y mamá tenemos a los abuelos. Y de ahí, o sea, los bisabuelos, tatarabuelos, o sea, es decir que nosotros muchas veces nos olvidamos de dónde provenimos. Y nos damos cuenta que para que nosotros estemos aquí, se fue entretejiendo amor, amor fino. O sea, es decir, que para que un ser humano todavía esté vivo y presente, tiene atrás mucha historia. Aunque diga, no, yo soy solo, soy huérfano. Todo eso no es así. Hay historia detrás de él, porque espiritualmente el ser humano nunca muere. O sea, nosotros cuando ya estamos en el mundo, son sistemas que no se borran nunca. Entonces nosotros, por eso es importante, la honra a nuestros ancestros. Si tú honras a los ancestros, vas a tener éxito en la vida. ¿Por qué? Porque los ancestros son la parte primordial por la que nosotros estamos aquí. Entonces de ahí que nosotros les llevemos un alimento. A mí me ha tocado en la tumba de mi papá que le dejamos un chocolatito y llegamos y el chocolatito parece que ya se consumió. Y si le ponemos un periódico, parece que el periódico que puso mi hermano en la mañana, parece que es del año 1800, ¿sí? Que era el periódico que él siempre había leído. Los muertos, según también la tradición japonesa, bajan a través, a veces los japoneses tienen algo que se llama el busudán. Entonces en ese espacio, todos los días de la comida que va a comer la familia, se les pone un platito, una bebida. Lo primero, antes que nadie pruebe la comida. Entonces ahí nos damos cuenta de que por eso, en el mes de noviembre, tenemos el primero de noviembre. Número uno habla del inicio, pero también habla de un guía. Entonces si tú te das cuenta, por ejemplo, el uno nos está hablando de los santos. Gente también que tuvo una tarea en la vida, ¿verdad? Porque habla de todos los santos y habla de los niños inocentes también. De aquellos que murieron, que no alcanzaron a llegar a la vida, pero hicieron un mayor esfuerzo para poder estar aquí. Entonces ellos también son tomados en cuenta. Y todo ese número uno nos habla de los inicios. Nos habla también de brillar, de maestros sabios. Nos habla de un guía, de algo que nos va guiando hacia un camino, ¿sí? Es como la estrella de Belén. Como la estrella de Belén, que apareció por ahí y fue guiando hacia un suceso histórico de la humanidad. Entonces luego ya viene el dos. Lo que es el dos, como tal, te digo, nos habla de la muerte. Entonces la muerte, muchas veces pensamos nosotros que la muerte es algo malo. Si la vida es grande, desde las constelaciones familiares, la muerte es más grande. Porque la muerte nos está diciendo por ahí, disfruta porque cada día queda menos, ¿verdad? Y nosotros le decimos, por ahora no, será más tarde, ¿verdad? A la muerte, por ahora no, será más tarde, ¿verdad? Pero la muerte es algo súper importante porque deja un vacío para que llegue lo nuevo. Entonces ahí la muerte no tiene nada de como que todo acaba, sino al contrario, es que todo nace de nuevo. Entonces de ahí nosotros que al morir volvemos a nacer de nuevo a un mundo espiritual. La madre tierra amorosa recibe aquello, fíjate, que se lleven todo, ¿verdad? Todo se carcome, pero esos huesitos, esa esencia tuya. Yo también soy homeópata, entonces decía uno de los maestros en un libro argentino, Tomás Pablo Pacheiro decía que nosotros debíamos estar tan puros para que cuando la madre tierra nos reciba, podamos dejar nosotros algo fértil, algo amoroso, ¿sí? Entonces esto, fíjate qué maravilla es esta esencia de morir, ¿verdad? La muerte está en nosotros, siempre va a estar, nos va haciendo un tic-tac, tic-tac, que no escuchamos y que algún día vamos a llegar, ¿verdad? Entonces nacer en el mes de noviembre no significa que estés muerto, ¿eh? Al contrario, significa dos cosas, que vas a trabajar con tu mamá y con la pareja, pero sí nos habla de cierta tristeza. Por ejemplo, la gente que nace en 2 de noviembre casi siempre tiene como ese dejo de tristeza, ¿verdad? Porque pues nació en un día donde se celebran los muertos. Yo pienso que si algún día nosotros cambiáramos nuestras creencias y nuestras creencias no fueran ir a llorar por la muerte, ¿sí? Sino pensar, esa persona ya cumplió su cometido, ya hizo lo que tenía que hacer, el propósito de vida por el que estaba aquí. Y darnos gusto de que lo cumplió y ahí estamos llorando. Y los procesos de duelo, ¿sí? Y ahí vamos a los procesos de duelo. Yo tengo escasos, ¿qué será? Escaso un mes que murió el padre de mis hijos, ¿verdad? Entonces veo, sí, observo en mis hijos un dolor que nunca había visto, ¿sí? Nunca los había visto así. Y cuando estuve en el sepelio, pues trabajando, yo les decía, ríndanse ante esto de su papá, ante la muerte, porque él nunca va a morir. Siempre va a estar al lado de ustedes. Si ustedes se sienten huérfanos, van a perder la esencia de papá y van a perder su éxito. Porque papá nos da el éxito, mamá nos da la vida y papá nos da el éxito y la realización en el mundo. Por eso, generalmente, cuando nosotros en numerología, yo propiamente, mi trabajo en numerología, es hacerles sentir que papá nunca se ha ido ni mamá nunca se ha ido. Y que se deben honrar vivos o muertos, presentes o ausentes. Y entonces la persona tiene cambios en su vida donde empieza a avanzar en camino al éxito. ¿Qué es el éxito? El éxito es que tú te sientas feliz como estás, donde estás y con lo que haces. Y si no te sientes feliz, pues entonces comenzar a expandirte para poder realizar todo en la vida. Qué manera tan interesante de platicar, y más en estos días y en este mes tan fuerte, en los mexicanos, el mes de noviembre, donde sí, efectivamente, queremos sentir la presencia de ellos. Siguen rigiendo nuestro espacio, nuestro tiempo. Quien se sienta solo, no está solo. No está solo. Efectivamente, ¿no? Y como bien decías, lo más seguro en la vida, sí, es la muerte. Así es. Nacemos y morimos. Eso es lo más seguro. Nos rige también la fecha en que morimos de alguna manera, o ahí ya se cierra el ciclo y ya no influye nada más. Fíjate que cuando yo he hecho numerología de las personas que están en estados graves, o que lo van a operar o ver alguna cosa, se puede observar, yo recuerdo de esta persona que fue secretario de gobierno, Mourinho, cuando murió en aquel avionetazo allá en donde estaba la fuente de Pemex, algo así, y recuerdo que yo hice su numerología con mi equipo que yo tenía, el Círculo de Sabiduría de Numerólogos que han sido formados por mí aquí en la ciudad de Guadalajara y en muchas partes del país. Entonces, cuando lo hice con ellos, vimos que toda su trayectoria estaba plasmada. Hasta la muerte. Hasta la muerte. Hasta la muerte. Hasta el día que murió, vimos los números. Pero, sin embargo, sin embargo, un numerólogo no se puede permitir ser predictivo. Eso te quería preguntar. Qué tanta discreción, porque si le dices eso, imagínate. Mira. Previo. Ay, caray. Te voy a decir que mis hijos me preguntaban. Oye, mamá, y papá, ¿cómo está? Y papá, esto, y ¿crees que vaya a morir papá? Y todo, yo les decía, está grave, acérquense a él. Era lo único que les decía. ¿Verdad? Muchas veces vemos momentos, por ejemplo, cuando murió mi padre también, el día que murió, estaban todos sus números tal cual, como si se hubiera ido en una muerte muy en paz, casi, casi con santidad, ¿verdad? Y todo. Y podemos ver en gente que cuando muere, por ejemplo, accidentes caóticos y todo, salen en sus números. O sea, pero no se puede ver hasta allá el día que está. Porque si nosotros hacemos predicción, pues no es correcto. Bien. Seguimos platicando contigo después de este corte comercial. Está muy interesante, definitivamente. Maris Díaz. Y mucha participación de la audiencia. Regresando, damos pie y lectura a sus llamadas. Comuníquense. 31-22-11-90 y 36-47-18-83. WhatsApp 33-10-19-07-12. Estamos en vivo. Estamos en Radio Mujer. Estamos en Mundo Mujer. Un corte. Regresamos contigo. Y el WhatsApp donde me pueden contactar es el 33-10-49-84-99. Una vez más. Sí. 33-10-49-84-99. Ok. Y el teléfono fijo. ¿Y tu Facebook? Mi Facebook es de la raíz al paraíso. De la raíz al paraíso. Porque tengo amigos que viven fuera del estado. Sí. Incluso desde Estados Unidos también nos están escribiendo y quisieran tener una cercanía contigo de alguna manera, ¿no? Muy bien. Muy bien. Yo atiendo a toda la república y al extranjero, ¿eh? ¿Puedes hacer videoconferencias? A través de FaceTime o de Skype, ¿verdad? Muy bien. Se puede uno comunicar. Ya con toda la comunicación que tenemos, ya tengo pacientes en todos lados. Gracias a Dios. Muy bien. Ya son 20 años como numeróloga y 23 años como terapeuta. Muchas gracias por compartir esto que puedes ofrecer a los amigos que también están en el extranjero, en cualquier parte de la república, obviamente, ¿no? Alejandro Márquez también está con nosotros participando, igual que Eva Moreno, Victoria Michel, Blanca Patricia Rubalcaba, Alejandra Ruiz, Rocío Peña, muchas gracias. María de Jesús Castro también. Somos siete de familia y la segunda hermana murió. Ella se llamaba María de Jesús. Soy la cuarta y me pusieron María de Jesús y me dicen que era muy parecida a ella. Cuando repiten, sí repiten el nombre, ¿no? Fíjate que sí. Y ahí es cuando la persona tiene que trabajar, lo puedo mencionar esto, desde las constelaciones familiares María de Jesús, tú debes de decirle a aquella hermana muerta, tú por ti y yo por mí. Me rindo ante tu muerte y respeto tu destino y yo me quedo en la vida. Y tienes que estar repitiendo durante un buen tiempo lo más que puedas, estoy en la vida y me quedo en la vida. Esto cuando los padres repiten el nombre, ¿no? Y sobre todo cuando falleció un hijo. Y le dan la carga, fíjate Mónica, le dan la carga de aquel fallecido. Lo voy a hablar con mi hermano. Así es. O sea, muchas veces eso nos destraba porque al estar muertos parece que la vida no nos ve y no nos llega el trabajo, no nos llegan las oportunidades, hasta no nos llega el amor. Muchas veces cuando no estamos en la vida y un pequeño movimiento a la vida, entonces nos pone ante ella y le decimos, vida, sorpréndeme, aquí estoy, estoy lista. En alguna ocasión, en la casa de ustedes somos, y yo acostumbraba a decir que éramos 10 hermanos, pero en realidad yo tenía que haber dicho somos 11, porque el primero falleció, Oscar Ignacio. Pero de chica yo siempre decía, ¿cuántos hermanos? 10, 10, 10. Y me decía, no, ¿sabes que tú estás mal? Son 11, porque tu madre parió 11 hijos. Y eso es lo maravilloso, Mónica, incluir. El sistema tiene tres cosas, pertenencia, jerarquía y ley de compensación. Entonces todos pertenecemos a un sistema, no que lo excluimos porque es borrachito, porque es drogadicto, porque no nos cae bien, ¿verdad? O no se lleva con la familia. Esa exclusión se puede mostrar en los más pequeños. Y el sistema llama y jala, ¿verdad? Entonces tomar jerarquía, lo que tú dices, mostrarte como la número 11, ese es tu lugar que te pertenece. Si tú estabas como número 10, haz de cuenta que le estaban mandando toda la comida al departamento 10 y al 11 lo dejaban sin comida. Entonces tú te vas al 11 y ahí te empieza a llegar todo eso que son las bendiciones. Como todos los hermanos, no lo conocimos porque fue el primero, ¿no? Oscar Ignacio, incluso mi hermano, Nacho, siendo de los últimos de los hijos, le ponen Nacho, o sea, le ponen el mismo nombre del primero. Hay una carga fuerte porque siempre recuerdas al que falleció. Entonces él tiene que estar respetiendo, estoy en la vida y a tu hermano Oscar Ignacio decirle, tú por ti y yo por mí. Yo me quedo en la vida, respetando la muerte de ese hermano. Y otra cosa importante, imagínate el segundo. El segundo cuando mero Oscar Ignacio se le da el lugar del primogénito. ¿Qué carga puede tener también el segundo? Y todos los demás porque no se acomodan en su lugar. Esa es una de las cuestiones importantes. De hecho, mi página se llama De la raíz al paraíso por un taller que imparto, que se llama también así, De la raíz al paraíso. Qué maravilla. ¿Cuándo lo tienes? Mira, voy a dar este cuatro, este día cuatro, sábado cuatro. Voy a dar uno que se llama El camino de regreso mamá, el padre y el éxito. Y el de la raíz al paraíso está programado hasta enero. Bien. Sí, pero voy a dar esto. Para estar al pendiente de ti entonces. Sí, claro, gracias. También participa y gracias Ofelia Navarro, Celia Olmos, Herminia del Carmen, Jolly Rodríguez, Andalucía Sánchez, Marce Quiroz, Socorro Díaz, María Díaz. Ahí está, para que tengan esta consulta que hoy está regalando aquí a los amigos de Radio Mujer. Y les dejo los teléfonos una vez más. 31, 22, 11, 90, 36, 47, 18, 83. Y tenemos el WhatsApp, 33, 10, 19, 07, 12. Bien, estamos en noviembre, como decíamos, una carga de inicio de mes, pero que se salva con el amor del número 2 entonces. Sí. Cada número tiene y rige la vida. Cada número tiene. Todos los números se mueven del 1 al 9. Mira, por ejemplo, enero, enero y octubre es un 1. Noviembre y febrero es un 2. Diciembre y marzo y diciembre es el 3. Y de ahí ya, abril hasta el mes de septiembre. Entonces, nosotros, por ejemplo, en este mes 2, yo les digo que en este mes 2 de noviembre, aprovechen para el amor, las buenas asociaciones, reconciliaciones con todas esas personas que están. Es también un mes del perdón, ¿sí? A veces decimos, discúlpame, no, hay que decir perdón, que no nos cueste trabajo pedir perdón. Y otra de las cosas muy importantes, honrar a nuestros ancestros. Si tú hace mucho que no visitas la tumba de tu papá, déjame decirte que a través del trabajo también de numerología y de constelaciones familiares, la gente recupera el éxito. Cuando va a la tumba de su padre o de su madre y le dice, tú estás presente en mi vida, nunca te has ido. Y aquí guardan tus restos, pero espiritualmente, tú dime, Mónica, ¿qué queda del ser humano en la tierra? Lo único que queda, lo único que la madre tierra pide como un pequeño detalle que va a guardar, estos huesitos. Todavía no se exportan a Saturno, o sea, todo se guarda aquí. Aun cuando haya una cremación, la esencia queda. Y si son cremados, pues las cenizas, polvo eres en polvo, te convertirás. Exactamente, pero si te das cuenta, pues polvo somos. Y esto nos debe de vibrar muy en nuestro adentro para vivir una vida en armonía, ¿verdad? Por ahí estaba incluso viendo algunos reportajes del Día de Muertos y estaba viendo el trabajo de uno de los chicos que se dedica a desenterrar muertos. Y lo que se encuentra efectivamente, pues son los huesos, dientes y telarañas y muchas cosas por ahí fuertes. Y de las personas que fueron olvidadas y que ya no hay un mantenimiento del lugar, ellos los desentierran y luego los creman. Pero el polvo queda aquí. Siempre son los olvidados. Es lo único que queda para la madre tierra. La madre tierra nos alimenta, nos permite caminar en ella, disfrutar de todo lo que se hace. O sea, la madre tierra es algo maravilloso. Entonces, ¿qué es lo único que ella pide que se quede? Pues nuestros restos, nuestros huesitos, ¿verdad? Todo aquello que le recuerde que nosotros estamos aquí. Hay gente que sí, en Chacana está la tradición de limpiar los huesos, barrerlos, laquearlos, hasta pintarlos. Y forman el esqueleto. Y lo maravilloso que, por ejemplo, ayer estaba viendo un reportaje de un panteón en México, en la delegación Tláhuatl, que es Miskit, ¿verdad? De cómo a raíz del sismo, pues quedaron varias grietas. Pero cómo la gente se acerca con aquel amor. Están preparando ahorita platillos suculentos para todos los muertos, el pan de muertos. O sea, son tradiciones, por ejemplo, la sal. O sea, la sal es algo que tiene tantos significados en los altares de muertos. Algo maravilloso. Entonces, nosotros, al tener este recuerdo de nuestros muertos, pues déjame decirte. Ayer me decía mi hija, oye mamá, ¿cómo le hiciste tú para recordar a mi abuelo? ¿Cómo le hiciste tú para nunca olvidar a mi abuelo? Le dije, mira, alguna vez leí que alguien, alguien, este, Michelle Domit, que da unos cursos, decía que hay que preguntar a nuestro padre todas las mañanas diez cuestiones. Papá, me pongo este pantalón. Papá, ¿tú qué harías hoy en los negocios? Papá, ¿por qué era su padre el que había muerto? Pues igual hacerlo con la mamá. O sea, tenerlos presentes. No es que uno no deje descansar a sus muertos, sino que hay que tenerlos presentes y honrarlos, ¿verdad? No estarles llorando también en un duelo interminable porque entonces no avanzamos en la vida. No, 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 no. Ellos están en paz, están con Dios, primero Dios. Y a nosotros nos toca seguir de alguna manera en esta travesía. La fecha está fijada, pero la desconocemos. Entonces, sigamos viviendo y hacer las cosas de lo mejor posible. Por favor, una vez más, compártenos tu teléfono. El teléfono es el 33 10 49 84 99. Y hay otro teléfono también, el de Marisol Soto, que es el 333 822 1838, que también con ella pueden inscribirse o agendar para cualquier cosa conmigo. Muchas gracias. Y bueno, aquí están un abanico de papeletas. Muchas personas están interesadas en conocer realmente su propia historia con sus propios números. Y qué mejor que tú, mano santa, en el Día de los Santos, recordando a los chiquillos, mi santo. Yo me estaba acordando de mis tres bebecitos que perdí y tres bebecitos que no llegaron a la vida. Y digo, ellos son mis angelitos. Pero hoy los recuerdas con tanto amor. Con mucho amor. Es su gran día, entonces. Sí. Están contigo siempre. Y hoy más en especial. Marisa, acabas de nombrarme a Lupita Sandoval. Guadalupe Sandoval, tú ganaste. Vienes de Toluquilla. Muy bien. Ana María González, de Paseos del Sol, muchas gracias. También tú ya ganaste. Alejandro Márquez, desde Mezquitán, que nos escucha. Gracias por compartir también. Y Ofelia Navarro Barba, aquí no me tiene la colonia, pero sabemos que muchísimas colonias, Valeria, están siempre presentes en Radio Mujer. Aquí no hay distancia. Todos estamos cerca y nos gusta celebrar la vida como siempre. ¿Con qué nos quedaríamos contigo para vivir un día como hoy, primero, Día de los Santos, y mañana, Día de los Muertos? Nos quedaríamos con el que tenemos este tiempo, un día, no es suficiente para honrar a nuestros muertos. Tenerlos presentes en el corazón siempre. No olvidarlos. Alguien muere cuando se ha olvidado. Así es. Y mientras tanto, tenerlos siempre presentes en nuestro corazón. Y recordarlos. Sí. Oye, a mis tíos, amigos, primos, mi padre, Pedro y Trini, amor de toda la vida. Mira, quiero agradecer tu compañía el día de hoy aquí y todo lo que aprendimos de ti ha sido maravilloso. Muchas gracias, Mónica. Gracias, Maris Díaz con nosotros, experta en numerología. Seguiremos contigo en algún otro momento también en Radio Mujer. Te agradezco bastante. Gracias, Valeria en los teléfonos, Karen en la producción, Toño en los controles, Abraham en el video. A continuación llega nuestra compañera y amiga, Clara Caballero en Club de Mamás. Quédate con nosotros, seguramente un tema muy especial. Yo soy Mónica Ramírez, gracias, que tengas excelente día.